¿Qué es la batalla? Con unidad y con interés, habremos de hacer saber a estos criminales que sin importar cuáles sean los intereses que persiguen, están condenados al fracaso y tendrán a todo México en su contra. Señor presidente, de acuerdo a sus instrucciones, construimos y consolidamos la Policía Federal, modelo de policía sustentado en el ciclo de inteligencia, basado en el uso de tecnología, información y un nuevo perfil de policía. Señor Felipe Calderón Hinojosa, ¿en verdad usted no sabía nada? ¿De verdad? ¿Usted jamás se enteró de los sobornos y actos de corrupción, pactos y traiciones con los cárteles del narcotráfico cometidos por su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna? El 84% de los mexicanos opina que usted debería ser investigado por vínculos con el narcotráfico, según una encuesta de Encol para el diario español El País. En el proceso que se está llevando a cabo en Nueva York, donde se está juzgando a su entonces mano derecha para la seguridad de México, no solo ha salido a relucir la más absoluta y descarada corrupción en su policía federal, también salió usted salpicado en distintos momentos, por un par de testigos. Desde Nueva York ha llegado información que lo inculpa, no como un jefe traicionado, sino como un operador cercano a grupos delincuenciales, sobre todo al cártel de Sinaloa, representado en aquel tiempo por Joaquín Guzmán Loera. Pero vayámonos un poco más atrás en la línea del tiempo. En una carta escrita en noviembre de 2012 y entregada a la periodista Anabel Hernández, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, lo acusó de encabezar reuniones con el narco. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona, por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona, por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. En dicha misiva Valdez Villarreal se refiere a un grupo selecto de colaboradores de su exsecretario de Seguridad Pública. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la FII y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada. Yo pude haber hecho lo que haya hecho, pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país, cita una parte del texto revelado en el diario Reforma, el cual fue entregado por la entonces abogada de la Barbie, Eréndira Jocelyn Gerra, pocos días antes de que finalizara su sexenio. Pero son palabras de un delincuente, diría usted. Entonces vamos a tomar el testimonio de una persona que no es un delincuente. El brazo armado oficial era Genaro García Luna, pues un agente totalmente sin escrúpulos, ahora sí haciendo el trabajo sucio que hace cualquier cartel, pero con charola. Durante la transmisión del martes del Jaguar, Javier Herrera Valle afirmó que usted, si estaba enterado de las irregularidades de Genaro García Luna, y relató que cuando fue coordinador de la Policía Federal de Caminos, le escribió dos cartas en febrero y mayo del 2008. En ambos documentos el objetivo era el mismo, advertirle sobre la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Nacional, y lo hizo en la creencia de que usted no estaba enterado de nada de los manejos turbios de su encargado de seguridad. El comandante no tuvo la respuesta que esperaba, sino todo lo contrario, lo dieron de baja de su puesto como Coordinador de Seguridad Nacional de la entonces Policía Federal Preventiva. Meses después, fue detenido y acusado de estar vinculado a los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, imputación de la que fue absuelto nueve años después, por lo que fue liberado y absuelto de todos los cargos el 6 de septiembre del 2012, cuando era inminente que García Luna iba a dejar el cargo. Tenemos al comandante Herrera Valles. Comandante, me da mucho gusto verlo ahora en este momento que la vida nos da la razón. De hace 15 años, que fue una lucha casi solitaria, usted es el primero que la inicia, el primero que dice y se atreve, si él había sido, estaba como director, ¿qué puesto tenía en ese momento? Yo era el Coordinador de Seguridad Regional, lo que era la Policía Federal de Caminos, estaba integrada ahí en la Policía Federal Preventiva. Claro, y empieza a detectar que algo está pasando, que es muy preocupante dentro de la Secretaría. Así es, inicialmente, bueno, pues la famosa guerra contra la delincuencia organizada era una simulación, era más bien una guerra mediática, porque se utilizaban los medios para anunciar con bombo y platillo un operativo, una guerra que iniciaba contra la delincuencia organizada. Obviamente, prevenían a la delincuencia organizada que íbamos a ir primero al estado de Michoacán, posteriormente al estado de Guerrero y después a Tamaulipas, Nuevo León. Entonces, realmente no había un trabajo de inteligencia previo, no había algunas instrucciones específicas, sino nada más llegar y presentarnos como si deberíamos estar, estuviera siendo… Unación total, comandante. Sí, definitivamente, fue una de las primeras, pues ahora sí, lo primero que noté en ese momento, porque eso fue en diciembre del 2006, a 15 días de haber iniciado el gobierno de Calderón, y bueno, pues siguieron situaciones irregulares, también administrativas, operativas, ingresar gente de la… de que venía de la Agencia Federal de Investigaciones, que había reprobado los hechámenes de control y confianza, los que había… Así es. Me acuerdo que me llevaba ese material, que estuvimos en la tribuna desde entonces, haciendo señalamientos, porque alguien decía, bueno, ¿y por qué no lo fue a denunciar? ¿A quién, no? ¿A quién diablos? Porque, pues Calderón, que también está, ya se han hecho referencias a él, está incriminado en este juicio, y no es casualidad que se fue también a España, ahí están haciendo como un penal de… La misa dorada. La misa dorada, ¿no? Y hay varios expresidentes ahí en España, ¿no? Pues ya se fue a España porque teme que algo… Ya salió algo y seguirá saliendo. Mira, pero era su niño predilecto, el consentido, el todopoderoso, el intocable. Es que eso es el mérito, comandante, que usted se enfrenta y dice su verdad. Pero era el todopoderoso secretario de seguridad. Y uno sí, porque ahora, pues, todos pueden decir lo que quieran de él, ¿no?, porque lo tenían guardado y lo sabían, pero en ese momento fuimos pocos los que nos atrevimos a decírselo, pero además en su cara. Así que esto quedará para nosotros como una satisfacción. Parecía que era una lucha solitaria y sin destino. Los compañeros del AFI, uno de ellos que declaró que efectivamente también los apoyé en esa lucha porque él hace el AFI, que hay que el Fox, que está ahora, así que tengo informes y aclaraciones, él es el que debe de darlo, tepocata y no sé qué, pues se debería de venir a… Él es el padre de García Luna, él es el que lo lleva como coordinador. Bueno, él inicia con Vicente Fox Quesada en la Policía Judicial Federal en el dos mil y en el dos mil uno crea la Agencia Federal de Investigaciones ya con Vicente Fox, que es cuando empieza la investigación ya… Y ahí dicen que fueron a rescatar a Chapo, ¿no? Bueno, se escapó en el… supuestamente en enero del dos mil… Y que se le escapa a Vicente Fox en el dos mil uno, estaba llegando y que se le escapa a Chapo. Hubo fiesta antes, de acuerdo a Anabel y Fernández. Hubo una fiesta en el penal, así ya saliendo que se despedía, con mariachis y toda la cosa, todas sus familias, todas sus familias… Pero todo comienza, comandante, entonces, cuando usted declara sobre las adquisiciones irregulares que se estaban dando. No, bueno, fueron varias, varias, varias situaciones. La primera, bueno, la parte operativa, la simulación contra la delincuencia organizada. Posteriormente… Una simulación. Definitivamente, ya posteriormente en la parte administrativa, ya como coordinador de seguridad regional, ahí se empieza, empiezo a ver las adquisiciones que se hacen de manera regular de aeronaves, de patrullas, de equipamiento y que tenía yo que firmar. Ahí están las instrucciones que me da Osvaldo Luna Valderrábano, que es el tío de Genaro García Luna, soporte para la adquisición de aeronaves. Todo en familia, ahí quedaba porque fue… el sexenio anterior era su chofer y aquí ya vino como jefe de Estado Mayor y los seis años… Dios santo, bueno, buen ascenso, buen ascenso. Bastante bueno porque manejó todos los recursos de la Policía Federal Preventiva durante seis años. Imagínate, imagínate, que aparte que lo están juzgando por la asociación delictuosa, pero también aquí en México tiene también delitos, ¿no?, que perseguirle todo esto del rápido y furioso, estos contratos que se hicieron… De los penales… De los penales, para privatizarlos, pero que los entregó a las gentes, pues, muy cercanas a él, ¿no? Y ahorita exigen justicia, pero cuando el comandante denunció, lejos de hacer eco, ¿lo detienen? Así es, así es. Claro, te fuiste detenido y estuviste ¿cuántos años? Casi cinco años. Cuatro años en… A ver si tienes ahí un videíto, sí. Sí, que ahora sí, ahora sí esta persona tan soberbia que su misma gente está grabando, esa, esa, esa detención, ese operativo, decían que habían sido dos personas las que me detuvieron, pero ahorita va a haber ahí, son, son, ahí estaba, que va a ser el atorón, ellos mismos están narrando lo que va, lo que va a pasar, ahí están las dos patrullas. Lo montaron todo, comandante. Sí, y además le llevan la evidencia de que, de que me detuvieron y de que fui severamente golpeado, por ahí se, se ve cómo, cómo me están tratando. No, 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 no. Eran aproximadamente 20 elementos. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A dónde? Madre, jefe. Jefe, jefe. ¡Vente, mamá! ¡Va! ¡Va! ¡Eh, tranquilo, cabrón! ¡Eh, no, no le viste a trajito! ¡Bájale de huevos, cabrón! ¡Va! 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 ¡Qué indignante! ¡Qué indignante, comandante! La verdad, ¿no? Con este lujo de fuerza no detenían a los capos pero venían con un comandante que tenía un expediente impecable en su vida y pues cometen este tipo de arbitrariedades que fue de veras que nos convulsionaba. Y, bueno, luego va a parar a este penal de mediana seguridad casi cinco años. Pero lo más grave, tu hermano, ¿cómo se llama? Arturo. Arturo. Para Arturo, un abrazo. Arturo era... Acababa de ser nombrado el mejor delegado en materia de seguridad en todo el país. Él estaba en Tabasco. Y él nunca lo vimos, nunca se metió en nada, un hombre muy tranquilo y de repente también a él, por pura venganza, también pasó más de tres años en un penal de mediana seguridad. Y lo lamentable que esto se desencadena por unas cartas enviadas, comandante. Bueno, primeramente, en febrero yo le mando una carta al presidente en donde le comunico las irregularidades operativas. Y que decía en febrero, entonces yo pensando este que ingenuamente, que él no sabía, se las mando para que tome que no sabía el presidente Calderón. Sí, que fue ingenuo, fue de veras que fue ingenuo, eh. Ahí está, donde está recibido en febrero del dos mil ocho, la entrega una diputada federal, la diputada federal Álvarez, y está ahí la, si se ve, ahí se ve que se le entrega al, a este, no, pero al, al, al secretario particular del presidente, entonces no puede decir que no, que no tenía conocimiento. Esa fue la primera carta. Esa fue la primera carta, la segunda carta, ahí están los sellos, está en, esa fue en mayo, ahí están los sellos de todas las autoridades, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, a las Comisiones de Seguridad Pública del Senado y de la Cámara de Diputados, que ahí era, estaba usted como diputada federal en esa comisión, y fue la, fueron la, la que atendió realmente esa, esa denuncia, y bueno, pues eh, también está la, 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 en la carátula, la, la, donde se recibieron, y donde se reciben en presidencia, entonces, el presidente siempre estuvo enterado, y él fue el que. No, hoy sabemos, pero más que enterado, bueno, pues, nada más me están diciendo que ya estamos en YouTube, y que, no se olviden de inscribirse, de suscribirse a YouTube, para, pues que, tener ahí más fuerza, y que, no sé, está haciendo un canal que nos da espacio. Pues, muy bien, y si me decía, y uno ve, no, ahora con esto de lo de Calderón, ¿por qué crees que se va a España, no? Él sabe que estaría, era imposible, que hiciera lo que hizo, eh, este. García Luna, y no se hubiera enterado el presidente. Y no se hubiera enterado el presidente, porque, eran los grandes negocios, millonarios, ¿cuánto le habrá tocado a Calderón? Yo me pregunto, ¿no? Siempre he pensado que es casi imposible que un expresidente mexicano, llegue algún día a un banquillo, ante un juez. Sin embargo, el golpe atroz contra su imagen consolida aún más la derrota que sufrió su gobierno contra los cárteles de la droga, en su fallida guerra contra el narco. La cruenta batalla dejó cifras de muertos y desaparecidos que nunca podremos contabilizar. En ese tiempo aparecían cadáveres colgados en los puentes, desollados y los llamados pozoles, un método sanguinario en el que sicarios cocinaban restos humanos, para luego esparcirlos por avenidas enteras, mientras que el poder del cártel de Sinaloa crecía de forma impresionante. Es imposible olvidarlo para quienes vivimos esos tiempos. Si Calderón no sabía del comportamiento de su secretario, es un estúpido. Ha dicho el líder moral del panismo, Diego Fernández de Ceballos. Suponiendo, y digo suponiendo que usted no hubiera sabido nada, lo cual honestamente dudo, aún siendo así, usted tiene mucha responsabilidad en lo sucedido, pues fue usted mismo quien colocó a Genaro García Luna en su puesto. Así que es culpable por omisión.